Miren estas armas blancas, no es nada más y nada menos que cuchillos Adivinen ustedes donde encontraron estos cuchillos, mejor no adivinen Tenemos los jóvenes que eran propietarios de esos cuchillos Ustedes verán, cinco jovencitos, mírenlos acá Ahí, esos jovencitos no son nada más y nada menos que cinco estudiantes de una escuela pública de acá de Puerto Plata Esos cinco jovencitos Cuchillos que ellos no usan en la cocina Y no deben usarse fuera de la cocina tampoco Entonces no entendemos, no entendemos que está pasando con nuestros hijos No sabremos, los padres estamos olvidándolo de todo Le queremos dejar la responsabilidad de nuestros hijos A los profesores, a los maestros Y no es así No es así Revisen sus mochilas antes y después de ir a la escuela Antes y después de ir a la escuela, revisenle la mochila a esos jóvenes Vamos a escuchar al magistrado Rami Núñez ¿Qué nos dice? Escuchemos ¿Por qué usted no revisa esa mochila cuando su hijo va a salir para la escuela? ¿Por qué usted no la revisa cuando llega de la escuela? Revísela, empodérese Usted recuerda, usted recuerda Que cuando nosotros íbamos a la escuela Nuestros padres estaban pendientes Nuestros padres iban y se aparecían en las jaulas Iban a la dirección Y se paraban por la ventana Y chequeaban en qué estaba usted como hijo Y veía que usted estaba haciendo Si usted estaba trabajando o no Si usted estaba atendiendo al maestro o no Entonces es un trabajo conjunto Padre, alumnos y maestros Porque también los maestros Muchos han descuidado lo que es su labor como maestro Entienden que simplemente es el profesor ir a vaciar contenidos No es verdad El maestro es más que ir a instruir de contenidos De naturales, de matemáticas, es mucho más El maestro en el aula es la primera autoridad Y tiene como autoridad que regir Tiene como autoridad que enseñar Pero también tiene que disciplinar No es verdad que la educación va con la indisciplina Son polos opuestos totalmente La indisciplina y la educación Tiene que haber disciplina para que pueda haber educación Si no hay disciplina no va a haber educación Doctora de la educación y la disciplina Tiene que venir también de la casa No es verdad que un muchacho Que esté viendo a su papá y a su mamá Todos los días En una batalla constante Peleando No van a reflejar esa violencia en la escuela No es verdad eso Entonces queremos quejarnos Queremos echarle la culpa al Estado Queremos echarle la culpa a los profesores Queremos inclusive llamar al fiscal El fiscal de menores Que por favor Ay que yo no aguanto a este muchacho Pero venga acá ¿Cuántos años tiene ese jovencito? 14 Y hizo 14 años ¿Qué tú ha hecho mamá? ¿Qué tú ha hecho papá? Para que ese niño tenga la mejor de las conductas ¿Qué tú ha hecho? ¿Cuál ha sido tu labor? Es lo que tú tienes que revisar Tu conciencia Es un trabajo de todos No solo del fiscal Nada Nada Dejarte los problemas a ti Eso es lo que hacen los padres Dejarte los problemas a ti Dejarle los problemas a los profesores A las aulas Y eso es lo que quieren Tareaer muchachos al mundo A parir muchachos A pintar muchachos Para tirárselo al mundo ahí Para tirárselo a las autoridades A los maestros A los fiscales Ay así si es bueno Así si es bueno Yo le felicito a Rami Núñez Porque tiene una familia Excelente Excelente Son sus hijos Excelente Pero se dedicó a criarlo Usted no puede estar pintando muchachos Y pariendo muchachos Para hacer nada en la vida Parásito Gonzano ¿Eh? Que vengan a hacer daño Dime tú Eso jovencito Con armas blancas Con cuchillo En una escuela ¿Eh? Esto devalore No esto se ha devalorizado Hace tiempo ya Hace tiempo Que nosotros vamos corriéndole ya ¿Eh? Así no Así no podemos vivir ¿Y en qué sociedad Es que vamos a vivirle por Dios? Los padres Responsables Los felicito Lo bueno del caso es Que fueron los padres allá Corriendo Porque si tú le invitas Para una reunión De padres en la escuela Ellos no van No van Pero si el hijo pasó algo Con un cuchillo Allá llegaron toditos Los padres de esos A que le entregaran sus hijos Y lo que le dicen al magistrado Magistrado Yo no soporto a ese muchacho Ese muchacho me tiene alto Ya yo no sé qué hacer Con ese muchacho Bueno fue usted Que lo trajo al mundo Mira a ver Hagan algo Usted fue que lo trajo al mundo Hágalo otro Lléveselo al mundo Si usted quiere Pero hágalo usted Para que haya la fortaleza Coge 30 ¿Eh? ¿Usted cree que es posible eso? Que usted tenga que llegar Después de un magistrado Oye A darle grito al magistrado De millonías y adolescentes Y el que tiene que ver Con que usted no sepa Que usted se le fue de la mano Ya eso Ya usted se le fue de la mano Eso fue Que usted no se dedicó Es a él Usted no le dedicó tiempo Nunca Ni cuando niño Ni cuando no Nada Ese nunca le dijo A usted son papi Ni son mami Nunca Nunca Y entonces Pero como tiempo fue Y ahora A dejárselo a los profesores En las aulas Y a dejárselo a los fiscales No, así no Así no Vayan a la fortaleza San Felipe Háganse una visita Los miércoles y los domingos Hay visita Me dicen que ahora es los sábados No tengo claro bien esto Pero háganse una visita Anden con la directora de ahí Y díganle que ustedes Quieren entrar a la fortaleza Para conocer Para ver que hacen los presos Ella le deja ver Y para que vayan Ustedes De 18 A 30 años De 18 a 30 años Está lleno Soy adentro De 18 a 30 años De 40 a 50 Yo podría decir Que hay como 10 De 500 y pico de presos 500 y pico de presos O sea son jóvenes Todos Juventud Perdiendo su tiempo Ahí 5 años 10 años Hasta 2 años Son demasiado En una casa Un año Mucho Y entonces ¿Qué ustedes quieren hacer? Que se lo arregle otro No arregle otro Mándalo por una iglesia A ver si un pastor de eso Lo arregla Mándalo por una iglesia Nadie sabe si se arregla Póngalo a leer la Biblia Mándalo por una iglesia A ver si los pastores Lo arreglan Que mucho lo dudo Vamos a escuchar Que lo dice También en eso mismo Ahí El director Del distrito escolar Andrés Ulloa Que tampoco Está en las manos De él Es en las manos De ustedes Padres Es en las manos De ustedes De los padres De por Dios No permitan Que se lo maten No permitan Que echen 10 años En una cárcel Usted sin menos Si no sirve Escuchemos Bueno Ante todo Buenos días A Puerto Plata Buenos días a ustedes Gracias por la cobertura Que hacen siempre De los trabajos De educación La violencia En las escuelas No es asunto de hoy Aunque obviamente Hoy tenemos Una especie de rebrote Porque cada estudiante Tiene en su mano Un celular Que es un medio De comunicación a la vez Y ya lo están haciendo Hasta por gusto De grabarse Y pues subirlo A las redes sociales Y que todo Puerto Plata Se ve Que es todo La metable Las situaciones Que se han soltado Últimamente En el Instituto 802 Con violencia Con los jóvenes De alguna manera Lo que evidencia Es la violencia Que tenemos en la sociedad Y que justamente Tenemos que seguir Trabajando con más fe Para ir reduciendo Esto Pues los jóvenes Que van a hacer Nuestros relevos No deberían tener Ese tipo de características Pero para nadie Es un secreto Que realmente Es un tan majo Entonces Desde el Ministerio de Educación Estamos haciendo Con políticas Con acciones Con talleres Con encuentros Con sensibilizaciones Con los padres Y las escuelas De todo el personal Que trabaja en las escuelas Estamos haciendo acciones Vaya a repetir la palabra De hacer acciones Para reducir Este tipo de actividades Pero como Ministerio de Educación Nosotros no podemos Solo Necesitamos el apoyo De las iglesias De la prensa De la junta de vecinos De los padres Porque hoy tenemos Unas familias Un tanto distraídas En sus funciones Y un tanto a veces Fuera de este conocimiento De sus funciones Entonces Queda solamente En la escuela Lamentablemente decirlo La construcción De esta generación De estos jóvenes Que van a hacerse adultos pronto Solamente queda en la escuela Esa responsabilidad Entonces No debería ser La responsabilidad De educar a nuestros jóvenes Debe ser Una actividad de todos ¿Ustedes realmente ¿Qué hacen Cuando suceden Cosas como estas? Bueno, hay dos tipos De procedimientos Hay un procedimiento Que tiene que ver Con el tratamiento psicológico El trato social O sea, la psicología Y la psicología De mano con nosotros En educación Y también está La parte de fiscalías Desde la fiscalía De niños, niñas y adolescentes Se está trabajando De mano con nosotros Justamente En la concientización En llevar talleres A las escuelas En conversar con los padres Con los profesores Con los alumnos Fíjate inclusive Que hasta el mismo Procurador General de la República Que estuvo con nosotros El otro día En el Politeinio De Gregorio Tratando sobre violencia Exactamente Porque no es un problema Expresivo de Punta Platina De la escuela de Punta Platina Es un problema de país Entonces, por eso le decía Al principio de la entrevista Tenemos que seguir trabajando Con más fe Porque no podemos Prevenir que eso Siga pasando Pero debe ser un pacto social Debe ser un asunto De acuerdo de todo el mundo No dejar solas Las escuelas Y al final Son las que reciben A los niños Con esos problemas Pero no son las Que los generan Si observas La mayoría de esos problemas Que se han suscitado En las escuelas Y que salen a las redes Empiezan en un barrio Por una noviecita Por un choque de pasola Por dos amigos Que ya no son amigos Pero terminan entonces Reventando Explotando Haciéndose visibles En las escuelas Y la población Entiende que es las escuelas La que ocasionan Esos problemas Pero realmente Nosotros lo que estamos Es recibiendo Lo que la sociedad Está produciendo Y tratando de A través de todas Nuestras acciones De contrarrestar Ese cáncer Ese mal social No podemos permitir Que nuestros jóvenes Sigan en esos pasos Porque entonces ¿Qué nos queda a nosotros Cuando estemos jubilados? La inseguridad Que nos pueden atrasar En nuestras propias casas Que nos pueden matar Por un tránsito de celular Por un objeto que no sirva Entonces tenemos Que seguir trabajando Pero ya lo he dicho Tiene que ser un acuerdo social Colectivo La escuela no puede sola Yo no sé Si los padres Que están viendo esto Pudieran hacer algo Yo pienso a veces Que los psicólogos Y los psiquiatras Que hay en las escuelas No dan abasto para eso Y tampoco están para eso Los psicólogos Y los psiquiatras O los orientadores Como le dicen Eso no están para eso Yo conozco Orientadores de ese Orientador a veces Que están más locos Que un muchacho de eso Están más locos Que un muchacho de eso Y son los padres A los que tienen que orientar Es a los padres Es a los padres No al muchacho Después que está haciendo Su bellaquería Ahí vi yo ayer Un video que me mandaron Donde un gracioso Entró a una escuela Con un peluche El día de San Valentín El día del amor Y de la amistad Entró a una escuela En Santo Domingo Con un peluche Con un peluche grandísimo Y le dio un beso A uno de los jóvenes Que él está enamorado A un muchacho Que es Es gay Pues él fue A felicitarlo Él es su pareja Un tipo ya adulto Mayor de edad Va a una escuela A celebrar Esa cosa Con un menor Ese debe estar Preso hace rato Preso hace rato ¡Gracias!